hola con ustedes Garry Carranza de Blackship Chile en este capítulo vamos a hacer algo distinto vamos a ver los 10 mejores lanzamientos de linternas Fenix del 2023 del año que ya pasó por ende si quieren saber cuál fueron las mejores 10 linternas que Fenix lanzó en 2023 bueno ya saben la nueva Fenix LR60R es una linterna pensada para la búsqueda, rescate y también para situaciones de seguridad tiene una salida máxima de 21.000 lúmenes y una distancia máxima de 1.085 metros con su haz de luz utiliza un led luminous SFT70 y 12 led luminous SFT70 T40, tiene un interruptor giratorio mecánico para una rápida selección de brillo y modo, la pantalla inteligente OLED muestra el nivel de brillo, el tiempo de ejecución restante y el nivel de batería restante, tiene un modo de búsqueda y un modo de campo abierto, el modo de búsqueda nos permite alcanzar altas distancias y el modo de campo abierto es ideal para iluminación de áreas grandes En el noveno lugar tenemos la Fenix TK20UE, una linterna de táctica con máximo de 2.800 lúmenes, una iluminación máxima de 465 metros, 40 horas de duración en su modo mínimo y 4 opciones de color a elegir Además viene con un sistema que ellos denominan Flexi Sensa que te permite tener dos grandes opciones de iluminación, una táctica y una de trabajo En el modo táctico vamos a tener los 2.800 lúmenes y Strop y en el modo Duty o trabajo vamos a poder elegir en 4 intensidades solo dándole un pequeño golpe al botón de apagado y encendido Una excelente opción para todo tipo de situaciones tácticas y de seguridad En el octavo lugar tenemos la Fenix HM71R, esta es una linterna frontal recargable de alto rendimiento Esta linterna está pensada para escenarios industriales, incluye una base magnética y un clip para un continuo uso con manos libres Ocupa una batería de litio de 5.000 mAh que viene incluido con la linterna y la HM71R combina 2 LED, uno de luz concentrada y el otro de luz difuminada Tiene una salida máxima de 2.700 lúmenes y una increíble duración de hasta 400 horas en su modo mínimo Una excelente opción para todo tipo de trabajo y trabajo industrial En el séptimo lugar tenemos la Fenix LD30R, una linterna para exteriores y perfecta para uso diario por soporte y alto rendimiento Tiene un máximo de 1.700 lúmenes y una máxima distancia de 267 metros y una increíble duración de 750 horas en su modo Moonlight Además de contar con 5 potencias Strobe y SOS Una excelente opción para una linterna de uso diario, una linterna EDC En el sexto lugar tenemos la Fenix LD12R, esta linterna pensada para el mundo outdoor Tiene un porte compacto pero con una doble fuente de iluminación Tiene una potencia máxima de 600 lúmenes y un práctico diseño giratorio de cabezal Para elegir entre la luz principal y la luz secundaria Además de un clip magnético que te permite trabajar con manos libres con esta linterna Una linterna muy práctica y novedosa para el mundo outdoor Esta linterna tiene un máximo de alcance de 186 metros Y también es compatible con baterías alcalinas AA Es decir, si se te acaba la carga de la batería de litio que viene incluida Puedes ocupar una batería alcalina AA y salir del aprieto Finalmente incluye un puerto de carga tipo C oculto Y una protección de clasificación IP68 En el quinto lugar tenemos la Fenix HL32RD Es una linterna frontal de alto rendimiento pensada para los amantes de la vida outdoor O corredores de trail runner Tiene la capacidad de ocupar una batería de litio que viene incluida o 3 pilas AAA Llega a los 200 lúmenes Alcanza a 132 metros de distancia Y tiene una duración máxima de 150 horas en potencia baja Además de contar con un LED de luz concentrado y un LED de luz difuminado Una excelente opción para todo tipo de aventuras outdoor Finalmente tiene una clasificación de protección IP66 Y una detección de frecuencia Es decir, el brillo irá cambiando junto con tu velocidad En el cuarto lugar tenemos la Fenix E35R Esta linterna EDC o de uso diario Llega a la increíble potencia de 3100 lúmenes Y 260 metros de distancia en un porte compacto Cuenta con una base magnética para uso de manos libres 5 modos de intensidad y stroke Además de indicar la carga y ser IP68 Finalmente, ocupa un lente óptico de alta eficiencia Que genera un efecto de luz suave y una visión cómoda En el tercer lugar tenemos la Fenix E03R versión 2.0 Una linterna de llavero con un máximo de 500 lúmenes Y una distancia máxima de 90 metros Tiene un tamaño muy contenido y es muy liviana Solo pesa 30 gramos Excelente para todo tipo de uso diario En el modo mínimo tiene una duración de 30 horas Y en el modo máximo de 1 hora y 20 minutos Finalmente es IP66 Y tiene una carga rápida a través del puerto USB tipo C Una excelente opción para linterna EDC En el segundo lugar tenemos la Fenix PD35R La PD35R es una linterna táctica pero compacta Tiene un máximo de 1700 lúmenes Y una distancia máxima de 353 metros Viene con una batería de 18650 Pero también puede funcionar con dos pilas CR123A Posee dos botones en su parte trasera Uno para encender y apagar la linterna Y el otro sirve para cambiar los modos Y encender stroke automáticamente En el primer lugar tenemos a la famada Fenix HM65R DT Esta linterna está diseñada específicamente para corredores de montaña o trail runner La HM65R DT está fabricada en magnesio Haciendo que esta linterna sea ultra ligera Solo pesa 91 gramos Trae dos leds incorporados que le permiten llegar a un máximo de 1500 lúmenes Y a una increíble duración de 300 horas en su modo bajo Esta linterna incluye una batería de litio de 3400 mAh Trae dos interruptores superiores Para una versión rápida y fácil Además del sistema Sport Headband Fit System Y finalmente trae un led de luz blanca fría De luz concentrada Y un led de luz cálida difuminada Haciendo esta linterna la mejor opción Para los corredores de montaña O los amantes del mundo outdoor Y finalmente trae un led de luz blanca fría Y se dice que es muy grande ¡Gracias por ver! Gracias.